¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su canal, Las Crónicas de Juancho. Voy a hablar del Deportivo Cali, voy a hablar del Profe Torres, pero antes de hablar del Profe Torres, voy a hablar un punto que es fundamental para el oyente del fútbol. No quiero que usted lo vaya a tomar personal, porque sé que este canal lo siguen también hinchas de Atlético Nacional. No es personal. Es una crítica que hago a nivel global. Hoy es nacional, mañana es junior, mañana es millonarios, América, y esto no puede ser así. Todo indica que el campeonato colombiano es un campeonato con demasiado desorden. Es un despelote. Es un desorden. Ya esto no es lo mejor de la fecha, ni el resumen de los goles del fin de semana, no. La fecha uno, unos juegan el miércoles, otros el jueves, otros el viernes, otros el domingo, otros el martes. El mismo martes, que no se ha acabado todavía la fecha, ya hay dos, tres partidos de la segunda fecha, luego juegan el jueves otro, luego el martes de la otra semana, y se ha vuelto un despelote. Un despelote completo. Los fines de semana, poquitos partidos, sábado y domingos, y prácticamente lunes, martes, miércoles, jueves, y esto se ha vuelto un despelote también por la organización de muchos clubes. Sí, organización de muchos clubes. A mí me parece una sinvergüencería, con todo el respeto se lo dijo, que haya un partido programado con horario, con estadio, en el cual usted prácticamente se programa para verlo, y que uno de los equipos diga, no, es que no vamos a jugar el partido porque voy a ir a jugar un amistoso al otro lado del mundo, con el equipo Tapita. Es que el equipo Tapita es un patrocinador muy bueno, es un dinero muy bueno que va a entrar, entonces, yo como dueño del club, no, pues a mí me conviene la plata. Ese partido, no, ese partido aplácenlo. Como el campeonato colombiano juega partidos todos los días y se volvió una recocha, pues que lo aplacen. Y hago un fuerte llamado a las entidades del fútbol colombiano. Sí, porque hoy por hoy, lo que estoy viendo yo, es que cualquier equipo dice, no, hoy no quiero jugar, quiero jugar la otra semana, venga yo voy y juego con el Melgar, venga yo voy y juego con Botafogo, venga yo voy y juego con Santos, venga yo voy y juego con el equipo de Messi en Miami, y yo juego en 15 días. Y es un despelote, una desorganización total. Esto pasa con Atlético Nacional. A mí me parece una falta de respeto que haya un partido programado con Deportivo Cali para el fin de semana, y que Nacional diga, no, es que tenemos que jugarlo antes, si no, no podemos. Si no, no podemos. No, si hay un partido programado para un día establecido, si ya es un caso fortuito, elecciones presidenciales, tembló en el país, sucedió una catástrofe, se dañó el estadio, ya es otra cosa. Un factor climático se juega al día siguiente. Pero ya usted decir, no, es que no voy a jugar el domingo, y no que quiero jugar el jueves, porque es que el domingo me voy de paseo. Como es el caso de Atlético Nacional, es que me voy a ir a jugar con América de México. Oiga, en plena competición, irse a jugar un partido amistoso. Un partido amistoso. Usted se imagina Barcelona Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid Real Madrid, o Barcelona Real Madrid, y que diga, no, es que no lo podemos jugar el domingo, porque voy a ir a jugar un partido con América de México, ese domingo. No lo hacen, porque las normas y las reglas de esos campeonatos son serias. Cosa que no pasa acá. Y la verdad es que me aterra a mí, cómo se acomodan para algunos equipos. Yo me acuerdo años atrás, cuando se jugaba la Copa Libertadores, Once Caldas jugando Copa Libertadores, y al día siguiente, torneo nacional. Le tocaba poner una nómina mixta, llena de suplentes, Deportivo Cali, América de Cali, llena de suplentes, porque no les dieron ni siquiera, representando al país, esa posibilidad. Nacional, si estuviera jugando Copa Libertadores, escúcheme, hincha de Nacional, si Nacional estuviera jugando Copa Libertadores, Copa Sudamericana, yo digo, perfecto, dejen que Nacional juegue el partido la otra semana, porque está representando el país, está jugando un campeonato serio, que necesita un protagonismo, y es un equipo el cual necesita que la ayuda, esté, en sentido de recuperación de sus jugadores, y que sea un duelo con mucha equidad. Pero ese cuentico, de que es que se va a ir a jugar con América de México, ¿quién gana ahí? Si Nacional gana ese partido, ¿qué gana? ¿Qué gana Nacional? Dinero, dinero, y no es con Nacional. Tomo el ejemplo de Nacional, porque pasó, porque el día de mañana es Millonarios, el día de mañana es el mismo Cali, el mismo América, Santa Fe, y el perjudicado es el otro equipo. Hoy Cali necesitando jugar sus partidos, necesitando estar en el tope, para que su equipo coja ritmo, y tiene una para de 10 días casi, 10 días, donde jugadores se enfrían, donde jugadores se relajan, porque hay equipos que andan jugando amistosos, sobre los cuales, ni ponen ni quitan en este país, solamente un beneficio económico para el club. Cuando se programa un partido, es porque ya se ha analizado previamente, qué es lo que se va a jugar. Y me parece que Nacional no actúa bien, no actúa bien. Se la pusieron al presidente, vea, si quiere jugar, le jugamos el jueves, hoy, o mañana, cuando el Deportivo Cali tuvo partido, el día martes. El presidente dijo, no, 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 partido el domingo, sino pues, que la identidad, que la asociación y la Di Mayor, pongan, restablezcan el horario, mueven arandelas, y señoras y señores establecen, este es un partido importante, Cali Nacional. Cali está en una situación, donde cualquier punto, que se dispute es importante. Y a mí sí me parece una falta de respeto, ir a jugar un partido amistoso, en pleno campeonato. No sé cuántos equipos tenga Nacional. ¿Por qué no mandan la sub-20 más bien a jugar? El famoso partido. ¿O por qué no dejan la sub-20 jugando con el Cali, sean responsables? Tomo a Nacional de ejemplo, porque si esto lo hace el Cali, también lo hubiera dicho. Si lo hace Millonarios, también lo digo. Yo no tengo pelos en la lengua. Esta crítica la hago, porque hay que mejorar y corregir esto. Esto se volvió una recocha. ¿Jugamos el lunes? Sí. Ah, no. ¿El martes? No. Que sea el viernes. Ah, bueno. El viernes y luego jugas el lunes. Eso se volvió una recocha. Ya esa planeación del fútbol colombiano, usted la ve. Partido aplazado. Partido cancelado. Partido aplazado. Partido cancelado. ¿Qué por qué? ¿Qué por qué este no tiene estadio? ¿Qué por qué este se va a ir a jugar a México? ¿Qué por qué este no ha recuperado a Falcao? ¿Qué por qué este no sé qué? Todos los equipos están llenos de excusas. Si no se aprietan los pantaloncitos dentro de la D-Mayor, señoras y señores, va a ser muy complicado que haya un orden. Es muy difícil dar un resumen de la fecha. Es muy difícil. Porque ya no terminan todos los 10 partidos, sino que juegan dos. La otra semana juegan seis. Aplazan dos. Y en la fecha ocho se está jugando dos partidos también de la fecha uno. Es una recocha completa. Una recocha. Bueno. Voy a cambiar de punto. Porque quiero hablar un poquito del profe Torres. El hincha del Deportivo Cali, yo le pido paciencia. Sí, yo sé que es complicadísimo. Usted quiere paciencia, pero lo quiere yo. Yo sé. Lo entiendo. Pero no vamos a ganar nada en estos momentos. Si la cogemos con el profesor Hernán Torres. Él sabe de fútbol. Como todas las personas, tiene gustos personales que tal vez no sean buenos, como la del arquero Guruseaga. Yo también quiero a Alejo Rodríguez. Pero hay que apoyar al Deportivo Cali. Sí. Apoyarlo. Lastimosamente. Jugamos muy mal. Perdemos. Y hay que apoyarlo. ¿Y sabe por qué hay que apoyarlo? Porque no es el equipo ni los jugadores. Es el escudo. Es la grandeza de esta tradición. Sí. Que hay jugadores que no merecen portarla. Es cierto. Que con una parranda de desgraciados. Es cierto. Que jamás. Jamás debieron ponerse la camisa del Cali. Es cierto. Pero es su equipo. Y usted debe estar ahí. Porque es parte de su vida. Porque ese escudo duele. Porque da ansiedad tener que esperar nueve días para ver jugar al Deportivo Cali. El profe Torre ya. En la prensa. En los videos de YouTube. En todo lado. Profe. Alejo Rodríguez. Él lo sabe. Ojalá. Ojalá caiga en cuenta de esto. Y quiera corregir. Y ponga el muchacho. Que tampoco pues digo que sea. Prenda de garantía para ganar todos los partidos. No. Pero mejor que el arquero gurú se haga. De pronto se andaba. Y esperar ¿no? Esperar esta semana. Ya que Nacional se va a ir a jugar a México un partido por dinero. Pues nosotros esperemos que este equipo levante. Y haga un buen partido ante el Deportivo Pasto. El día de mañana estaría hablando de un nombre por ahí que está sonando. Hoy solamente quería decirle al hincha eso. Que no critiquemos tanto al profe Torre. Sé que ha hecho partidos malos. Démosle una esperita todavía. Démosle una esperita y téngale paciencia. No deje al Cali solo. Solamente quería decirle esto. Y quería hacer esta crítica. Al fútbol colombiano por su organización. Por cómo los equipos mueven a su conveniencia. Los partidos. Y esto se ha vuelto un desorden. Hincha del fútbol. No es más. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. ¡Gracias!